La tenista rusa María Sharapova admitió este lunes haber dado positivo en un control antidopaje en el pasado abierto de Australia. La agencia mundial encargada de las pruebas incluyó este año al Meldonium, producto que la tenista consumía desde 2006. En una rueda de prensa en Los Ángeles, la ex número uno del mundo asumió la responsabilidad, admitiendo que tomaba el fármaco para combatir la diabetes. Sharapova, ganadora de cinco títulos de Grand Slam, apuntó que aún no conoce exactamente las posibles sanciones, pero agregó que asumirá las consecuencias de sus actos, aunque tiene la esperanza de que este suceso no signifique el fin de su carrera.